Mi gente maravillosa de Javeriana, Estéreo, Cali, Oscar, Gustavo, buenos días tengan todos. Hoy es un día súper especial, 3 de diciembre y estamos oficialmente entrando en la Navidad. Así que, como pueden ver, yo me he vestido con los colores un poquito del Grinch y un poquito de Rudolf. He buscado mucho entre mi ropa para encontrar el equilibrio perfecto entre el espíritu navideño y el anti-espíritu navideño. Porque yo no sé ustedes, pero este es un muy buen momento para darse cuenta de cuánto está contagiado uno del espíritu de la Navidad y de cuántas veces el anti-espíritu de la Navidad no le dan ganas a uno de salir corriendo de tanta cosa. Como todo en la vida, yin, yang, ¿no? Como todo en la vida, hay una lista de cosas muy buenas, de cosas muy chéveres, muy guay que trae este periodo, ¿no? Y por supuesto, tiene otra dosis de cosas que son un poquito pesadas, que son un poquito duras a veces de afrontar. Y bueno, como todo en la vida, es cuestión de resistencia, de tener un muy buen estado físico y de no perder el sentido. O sea, lo importante de todo es estar siempre conectado a el verdadero objetivo que hay detrás, que en este caso, pues, es un objetivo de amor, de luz y de paz. Entonces, pues, clave mantenerse con esa energía. Sin embargo, no podemos negar de las dificultades, de las cosas duritas que trae este periodo para muchísimas personas. Es decir, ¿por qué muchas personas de verdad cuando llega diciembre les provocaría saltárselo y que de una vez llegara enero? Entonces, voy a empezar con estas cositas. Como pueden ver aquí el Grinch, el espíritu del Grinch, coge el árbol de Navidad, ¿no? Y lo pone patas arriba. Primer motivo, pues, porque hay gente que no cree, hay gente que, lo queramos o no, estas son fiestas religiosas, tienen una fuerte connotación religiosa, y obviamente hay gente que no cree en nada de esto, y es respetable que esto les produzca fastidio, que no les guste, y que se vean involucrados en situaciones, en momentos, en ceremonias, etcétera, etcétera, que de verdad no les significan nada. Otro motivo absolutamente respetable es por el consumismo. Con los poderes, ¿no?, del marketing, de la seducción, con todas estas movidas que hay en la publicidad para que compremos y compremos y compremos, pues, evidentemente, es un momento pesado porque o nos vemos a veces llevados de una manera un poco responsable por parte nuestra a comprar una cantidad de cosas que no necesitamos, y pues, claro, a la hora, además, de comprar regalos para los demás, hay, hay, tenemos que tener capital, tenemos que tener la platica disponible, muchas veces uno no sabe qué comprarle a una persona. Hay personas que son complicadísimas de regalar, y esto también le despierta a uno un poquito de angustia porque uno se siente en la obligación de tener que darle algo y no saber qué. Yo acá aboco, hago el inciso, ¿no?, denle un bono, denle un bono de alguna cosa que le guste a esa persona. Por ejemplo, yo qué sé, le gusta caminar, bono para irnos el domingo de excursión a tal parte. Es decir, no se compliquen la vida por un lado, por el otro lado, no se adhieran a la energía de lo obligatorio porque no hay nada más charro, no hay nada más desmotivante que tener que hacer las cosas porque toca. Y tercero, no fomentemos la sociedad de consumo, es decir, nosotros también podemos hacer otro tipo de regalos, pero a esto le voy a dedicar otro especial. Entonces, otro motivo por el cual la Navidad se pone pesadita a veces es precisamente porque es impuesta. No es que uno diga, ay, qué lindo, voy a celebrar esto, me nace del alma, he leído, ¿no?, sino porque todo el engranaje cultural en el que vivimos lo va induciendo a uno. Yo no sé ustedes, pero hace unos años la Navidad empezaba en diciembre, y hoy en día, ¿no?, con excusas que se van inventando por ahí, cada vez ponen las luces antes, arman los árboles de Navidad en las casas antes y empiezan una serie de cosas que están fuera de tiempo. Pero esto es para alargar el tema y para que gastemos un poquito más muchas veces. Así que mucho cuidado con esto. Otras cosas, por los recuerdos, por la nostalgia, inevitablemente en muchas personas estos son momentos donde se despiertan unas emociones profundas donde no precisamente se le mueven lo mejor de sus recuerdos. Entonces, pues obviamente este periodo a veces tiende a entristecer. Por eso es importante generar nuevos recuerdos, por eso es importante seguir viviendo, hacer que pasen otras cosas para que reemplacemos los recuerdos por otros recuerdos mejores. No es que nosotros los vayamos a olvidar, pero dejamos de hacerlos tan grandes y que nos dominen tanto nuestra vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona se acaba de divorciar, se acaba de separar, o es el aniversario donde alguien falleció, o tantas personas viudas que enviudaron hace muy poco tiempo y evidentemente tener que capotear una fecha como la Navidad sin la persona, con la persona que ya se fue a la luz, pues realmente es muy difícil, es un ejercicio de fortaleza increíble. Entonces, muy comprensible que esto requiera de mucho esfuerzo emocional. La Navidad, estoy haciendo ahora de Grinch, estoy en este momento transmutada en el Grinch verde, no el saboteador del espíritu navideño. ¿Por qué la Navidad es difícil? ¿Por qué a veces es tan complicada con este espíritu antinavideño que les digo? ¡Ay, Dios mío! Por el tráfico, por la chichonera de gente. Esto es gente y gente y gente en la ciudad donde uno esté. Yo no sé si ustedes han oído que en Madrid hasta existen los carriles para caminar por un lado, carriles para caminar por el otro lado. Uno ve Nueva York y se le pone el pelo de punta. Aquí en Barcelona uno ve el portal del ángel y, valga, me digo, se agarre duro la cartera, se me van a chalequear. Entonces, realmente esta cantidad de atafago, de cosas, pues no es que haga que uno se pueda conectar con el espíritu navideño. Primero, las comilonas, ¿no? Empiezan las comidas, las cenas de empresa, de trabajo, de despedidas, vamos a celebrar. Y por un lado es gaste, 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 ¿no? Y por el otro lado es coma, 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 beba, 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 ¿no? Y evidentemente todo exceso, pues satura. Querámoslo o no, entonces mucho cuidado. Yo creo que desde ahora hay que irse mentalizando a cómo encarar cada una de estas situaciones sin que uno se descentre. El tema no es que eso deje de existir porque eso no va a existir. Eso sigue ahí. Es decir, es una movida que mientras vivamos en esta sociedad va a ser así. Lo importante es que uno se prepare para poder estar en esas situaciones sin descentrarse, sin diluirse, sin perderse y sobre todo sin amargarse. Esto es clave. ¿Qué más? Porque uno está peleado con alguien. Es decir, alguien importante, muchas veces un buen amigo, alguien de la familia. No, hay una cosa, hay una discusión atravesada que hace que estas fechas, pues, no tengan la alegría que podrían haber tenido en otros momentos. Otro tema de la Navidad que es complicado es la gente single y que quiere estar acompañada, porque hay gente single y que a veces no quiere estar emparejada y a veces sí, pues, porque se siente sola. Entonces, le toca ir a esta cantidad de fiestas, de rituales, de lo que sea, ¿no? Y muchas veces las demás personas son un poquito poco empáticas, ¿no? Entonces, o no la ayudan a integrarse o le restriben en la cara que ya está sola y todos se van a bailar y la dejan sentada, ¿no? Pasan muchísimas cosas donde hacen que esta persona se sienta en desventaja. Entonces, es importante acordarse que la vida es como un péndulo. Uno a veces está en una situación y a veces está en la otra. Así que es importante siempre ser empático con cualquier situación que tenga una persona. Aboco también a la gente que está triste, ¿no? Y que uno dice, ay, qué jartera esta con esta tusa que tiene, con este duelo, no sé cuándo. Algún día tú también lo estarás. Así que, compasión y el hombro. Nadie está pidiendo más nada. Simplemente, acompáñalo, apóyalo. Y ya está. La Navidad a veces se hace dura para las personas que viven lejos, las que están lejos de su casa y son apegadas a su familia. Hay gente que no, pero hay gente que sí. Entonces, cuando uno está lejos y el cupo del pasaje se acabó, el pasaje se duplicó de costo, está carísimo ir, no le dieron permiso en el trabajo, 8,500 posibilidades, pues evidentemente a esta persona pasar Navidad lejos de su casa es un poquito complejo. Así que también caigamos en cuenta alrededor. Si tenemos alguna persona de estas que está sola, abrámosle la puerta de la casa. No hay nada más lindo que hacer que la familia se haga más grande. Bueno, y entonces me quito mi traje de Grinch, ¿no? Y ahora me pongo uno que me gusta mucho más porque yo sí me declaro una fan incondicional de todas las fiestas de este mundo que tengan que ver con la luz y con el amor. Una cosa muy linda. Los judíos desde ayer están celebrando Hanukkah. Hanukkah es una fiesta divina porque es la fiesta del candelabro, de las nueve velas, ¿no? Donde se proclama la luz. Entonces, miren cuántas religiones en este momento van pasando por estas celebraciones que son absolutamente hermosas y todas van encaminadas hacia lo mismo, a que queremos vivir en luz, en amor, en belleza, en bondad. Entonces, ahora me pongo mi traje de naricita de Rudolf. No tengo naricita, pero tengo anillito de Rudolf. Y me voy a poner el espíritu navideño. ¿Por qué vale la pena contagiarse de este espíritu? Que afortunadamente es eso, ¿no? Es contagioso. Porque así como hay gente que se le pega rapidito un virus de la gripa, pues hay otros que se les pega rapidito el virus de la alegría. Entonces, mi invitación hoy es para eso. Cuando estornude el de al lado, usted no respire para que no se le metan las cositas de la gripa, pero cuando alguien esté contento al lado, respire profundo para que esa alegría se le meta a uno por dentro también. Nada más contagioso que una persona que sonríe. Entonces, ¿por qué es muy chévere la Navidad? Aquí se me confundieron mis papelitos y pido perdón a los de Instagram, que lo tienen que leer para el otro lado, y es porque los símbolos de diciembre son divinos. Es decir, los símbolos que tienen que ver con este periodo, que en el hemisferio norte estamos en el momento más oscuro, ¿no? En el hemisferio sur, en cambio, en el más claro. Pero aquí arriba, en el hemisferio norte, pues es que en este momento proclamamos la luz, los símbolos, ¿no? Las luces en la calle, las velas en las casas, las lucecitas con las que decoramos los árboles de Navidad. Pues, qué belleza de símbolos. No podemos decir que no. El té de canela y manzana. No me digan que no es una delicia. Las galletitas de jengibre, por favor. Los amigos estos alemanes que tenemos en el mundo, que preparan las galletas más exquisitas del planeta. Entonces, estos símbolos son una delicia. El muérdago. Ay, yo no sé ustedes, pero yo sí me he dado ese beso debajo de un muérdago. Qué cosa tan romántica. Esto es lo máximo en Estados Unidos, en Colombia, la natilla, los buñuelos, el chocolate, los tamales. Bueno, puedo nombrar 80 cosas. En España, la rosca de reyes, que viene un poquito más adelante. Pero todas las delicias gastronómicas que están relacionadas con la Navidad son una delicia. Los turrones. En Italia, el panettone, el pandoro. Por amor de Dios, se me hace agua la boca. Así que, todas estas cosas exquisitas, ¿no? Pues, hacen parte de la Navidad. Y también me parece muy lindo que después en enero, después de las rebajas, las quiten, ¿no? Y no las vuelvan otra vez a traer en el siguiente diciembre. Porque eso hace que las valoremos, le demos una connotación especial y que precisamente hagan parte de la Navidad. No podemos estar celebrando todo, todo el año. Eso es lo bonito de cada cosa en su momento. Las canciones. Los villancicos, por favor. Marta Gómez tiene unos divinos. Hay una cantidad de gente que canta hermoso. Así que, estos villancicos, que es una delicia con el amigo que toca mala guitarra, pero él hace su mejor esfuerzo. La pandereta, ¿no? Las maracas. Qué rico que es sentarse a cantar. Y acá están siempre las mismas canciones porque realmente el repertorio no es que sea infinito en Navidad. Entonces, si sumamos toda esta cantidad de símbolos, pues son maravillosos. Pero yo vuelvo a mi tema de la sociedad de consumo, que es, tú lo compren todo hecho. Háganlo. No hay nada más rico que hacerlo. Y esto sí lo digo como alquimista de talentos que soy. Yo creo que yo en otra vida tuve que haber sido uno de los duendes del taller de Papá Noel. Y es, agarren todas esas cosas que se pueden reciclar en la casa y fabricen adornos, ¿no? Las bolitas de Navidad. Hay una cantidad de recursos para poder hacerlas de muchísimas maneras. El pop-up. Busquen por internet ideas para recortar y hacer cosas en pop-up, ¿no? Que salgan. Las botellas que se pueden pintar. Pueden salir cosas preciosas. Las cosas en cartón. Es decir, la Navidad es la excusa perfecta para hacer manualidades. Por eso a la gente también le gusta tanto. Porque les voy a contar un secreto. Y es, las personas que hacemos cositas con las manos, muchas cositas con las manos, estamos lejos de la depresión. Estamos lejos de la locura. O llevamos la locura adentro, como quieran, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando hacemos cosas con las manos, liberamos endorfinas. Liberamos todas estas hormonas del placer, de la alegría y de la felicidad. Por eso es que es tan rico cocinar, cuidar matas. No, por eso es que es tan rico hacer una tarjeta, coser. Todas las cosas que están relacionadas con actividades manuales traen mucho bienestar. Que lo digan mis alumnas, mis niñas hermosas que van de 60, 70, 80 y 90 años para arriba. Entonces, aprovechen la Navidad para estas manualidades. No desde la excusa de hacer el pesebre. Invéntense un pesebre diferente. No hay que sacar todos los años el mismo pesebre. O si está pintado, compren pintura y vuélvanlo a pintar encima con otra técnica. Es decir, métanle creatividad a esta fecha. Porque esta fecha es para eso. Así que, qué rico. Invéntense empaques diferentes con los regalos. Hay un sinfín de posibilidades. Pero básicamente, en compañía o en soledad, a hacer cosas con las manos. Ay, por favor. Hacer un domingo por la tarde, una tarde de galletas es lo máximo. En Colombia, celebramos las novenas. La conquista española nos dejó una cantidad de tradiciones, las cuales la mayoría desaparecieron en España. Pero nosotros en Latinoamérica las potenciamos. Por ejemplo, nosotros los colombianos, el 7 de diciembre, tenemos la maravillosa noche de velitas. Y llenamos todas las ciudades de luz. Y después, el 16 de diciembre, empezamos a hacer las novenas. Hasta el último día, el noveno, que es el 24, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos en las casas, rezamos, cantamos, comemos, conversamos, a veces bailamos, a veces son novenas bailables. Pasamos momentos maravillosos con la familia, con los amigos, con los vecinos. Solo por esto, vale la pena pasar Navidad. Porque es una excusa para sacar tiempo y encontrarse con la gente que uno adora y nunca tiene tiempo para ver. Yo sí que proclamo. Si hay personas que no les gustan o hay gente con la cual no la pasan bien, uno no está obligado a nada. Tienen dos opciones. O ponen de su parte y van con la mejor actitud, que esto también puede funcionar, sobre todo con el tema de las familias, que evidentemente uno no elija todos los miembros de una familia. O sea, que no todos les gustan o la familia del compañero, de la compañera, que muchas veces no es afín con uno. Entonces, o uno va con su mejor actitud, que yo sí la recomiendo, no estoy hablando de hipocresía. Estoy hablando de actitud, de amor, de empatía, de hacer algo también por el prójimo. Pero si realmente esto me supera, es mejor no ir y disfrutar de la compañía donde uno esté, estar muy bien. Les mando un abrazo a toda esta gente divina que está conectada en este momento por Facebook y por Instagram. Qué emoción verlos ahí. Y bueno, termino aquí en mi misión de Rudolf, apoyando el espíritu de la Navidad, con, porque es un momento mágico, es decir, representa muchas cosas bonitas de la vida. Representa renovación, despertar, renacer, todos los planes para el siguiente año. Es un trabajo también de introspección donde, por el calendario gregoriano que vivimos, pues marca el final del año. Entonces, de mirarse, de ver qué he logrado, qué no he logrado, qué quiero, qué voy a variar. Es un muy bonito momento para compartir hacia afuera, pero también para mirarse por dentro. Entonces, de verdad, no perdamos esta energía tan bella que este momento, este mes, nos regala, ¿no? Es un mes para ilusionarse, para querer cosas bonitas, para compartir. No olvidemos a los que están necesitados. Yo siempre digo, calladito, calladito, prepara unas cositas, unos regalitos, envuelva unas manticas, haga unos sándwiches, lo que pueda. Nadie puede hacer lo mismo que el de al lado. Cada uno puede hacer lo que sus posibilidades le permiten. Y salga a hacer unos regalos, calladito. Puede hacer Papá Noel. Yo tengo mi amigo, el abuelo, le decimos el abuelo divino, que hace unas cosas maravillosas ahora en Navidad. Y muchas personas están favorecidas por esto, ¿no? Entonces, también es un muy buen momento para compartir. Así que, ahí los invito. Y, bueno, lo que más me gusta a mí, yo soy expresiva y soy tocona y todo eso, entonces, pues, no tengo problemas. Pero yo sé que hay gente que se le dificulta. Así que, aprovechen. Es un excelente momento para expresar. Este es el momento donde pueden decirle a alguien importante que es importante. Donde pueden decirle a esa persona que les encanta, pero que está lejos, que les encantaría que estuviera con ustedes. Es el momento para decirle a los que tenemos a los papás vivos la dicha que es tenerlos en nuestras vidas, a nuestros tíos, nuestras tías, a los amigos que están en las buenas y en las malas. Por amor de Dios, ustedes saben la paciencia que tiene que tener un amigo cuando a uno le oye el mismo cuento 20 veces. Denle las gracias a esa persona que dedica su tiempo a estar con ustedes. Entonces, de verdad, no se queden con decirle a nadie en este mes que es importante para ustedes que no se vaya a la vida, porque la vida la tenemos ahora. Esta Navidad existe. No sabemos si existe la del año entrante. Entonces, no me quiero poner emotiva, pero sí los invito a que den lo mejor de ustedes. Sean impecables en esta Navidad. Bueno, me despido. Soy Daniela Violi. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube. Ahí están todos estos segmentos. Y nos vemos el jueves con otro especial fantástico que tengo preparado.